Bueno, mi hermano llega a saludar al señor Cacho, porque estaba de cumpleaños, la cual el muchacho que lo agrede a mi hermano no lo conoce, ninguno de los dos se conoce, nunca se vieron. Esto sucedió a las 10 y cuarto de la noche. Mi hermano se despide de los dueños de casa, sube a la moto, andaba con un amigo de él, la cual el chico que andaba con mi hermano la saluda a la chica esta, Magalí. Que es, digamos, una hija de gitanos. Exactamente, la hija de Cacho, bien ese. De ahí... ¿Pero que la saludó con un beso? No, nada, 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 porque la chica esta estaba en un pico cargando agua en una olla y solamente le dijo chao. Y se acercó el muchacho este... ¿El marido? Claro. ¿El marido de la gitana se acercó? Exactamente, y lo que me cuenta el muchacho es que se acercó y le dijo ¿Qué saludas vos a mi mujer? Nada más, porque nunca hubo manoseo, nada, 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 nada por el estilo. Por eso es algo que no... A todo esto la discusión era entre el marido de la gitana y el amigo de tu hermano. Sí, con mi hermano en ningún momento cruzaron palabras, nada. Lo único que vi yo cuando mi hermano cae de la moto y quedo de rodillas y me acerco yo y me dice, se me clava un cuchillo y el chango este dispara, dispara, tira el cuchillo y dispara y mi hermano queda tirado ahí. Y bueno, y de ahí empezamos a buscar cómo traerlo, porque lo primero que hice era llamar a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Entonces yo lo cargué a mi hermano, me lo traje en un auto para acá, para el hospital y cuando llego acá, urgente, tenía que pasar al quirófano porque perdió dos litros y medio de sangre. Mi hermano dependía de su vida de 15 minutos, nada más. Gracias al doctor Gaspanelo y al doctor Mercado me le salvaron la vida a mi hermano. Sigue siendo crítico el estado de él porque tuvieron que abrir su abdomen, porque cuando le clavan el cuchillo le cortan el intestino grueso. Se despachama toda materia fecal y sangre adentro. Entonces abrieron su abdomen por completo, sigue abierto y la cual sigue drenando materia fecal. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Silvio. Silvio está en estado crítico, ya te dijeron los médicos que si le va a quedar algún tipo de secuela o algo. Va a quedar, por seis meses va a quedar con una bolsa, ostomía, queda con el colon para afuera, la cual tiene que mantenerla por seis meses y volver nuevamente para hacer el tramplante de intestino que se corta.